El aire toma forma de tornado Y en él van amarrados la muerte y el amor Una columna oscura se levanta Y los niños se arrancan los fuegos de un girón Abuela, tus tijeras son rurales Y cortan otros males, pero este viento no Guárdate tu oración amigo viejo Invoca para lejos, que nos viene mejor Nadie se va a morir, menos ahora Que esa mujer sagrada inclina el señor Nadie se va a morir, la vida toda Es un breve segundo de sus sueños Nadie se va a morir, la vida toda Es nuestro talismán, es nuestro manto Nadie se va a morir, menos ahora Que el canto de la patria es nuestro canto Delante de la columna al frente Donde ha viajado siempre la mira del fusil Que hable la fértil pundería Que esta garganta envía mi forma de vivir Con muerte todas las cosas ciertas Grabaron una puerta en el centro de abril Con patria se ha dibujado el nombre Del alma de los hombres que no van a morir Nadie se va a morir, menos ahora Que esa mujer sagrada inclina el señor Nadie se va a morir, la vida toda Es un breve segundo de sus sueños Nadie se va a morir, la vida toda Es nuestro talismán, es nuestro manto Nadie se va a morir, menos ahora Que el canto de la patria es nuestro canto Nadie se va a morir, menos ahora Que el canto de la patria es nuestro canto Gracias.